las tortugas tuvieron un enorme crecimiento y popularidad como mascotas a nivel mundial en los 80s por las tortugas ninja, esto se debe a que los 4 integrantes de su grupo son tortugas de orejas rojas, lo que llevó a que muchos niños quieran tener una para simular que eran una de estas heroínas, lo que significó que muchas de ellas fueran adoptadas por personas por todo el mundo y que al final conllevo que al crecer demasiado y no poderlas tener, fueran liberadas en diferentes arroyos y que desplazaran a otros animales de su territorio, volviéndose una plaga en los lugares donde no son endémicas, hasta el punto de convertirse en una de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta, aun con esto las personas las siguen buscando como mascotas, por lo que es necesario saberlas cuidar antes de tener una. como punto de partida son endémicas del norte de américa, al sur de los estados unidos y en méxico, esto porque pertenecen a un clima cálido y con esto es necesario saber que requieren una temperatura y humedad constante, pero también se llegan a adaptar a climas templados. lo primero para tener una es poseer una pecera, estanque, terrario o espacio donde vaya a vivir, este lugar debe de pensarse a futuro, ya que las tortugas irán creciendo con el tiempo y la mayoría son adquiridas con un tamaño que apenas supera los 7 centímetros, por lo que es necesario que tengan una superficie de 60 centímetros cuadrados, pero hay que considerar que son semi acuáticas, por lo que una porción debe de contener agua, lo ideal es que la cantidad de agua como mínimo cubra la tortuga por completo, pero como máximo que no supere los 20 a 30 centímetros y una porción donde tengan tierra para poder estar cuando lo desean. nunca se debe de poner una pecera llena de agua, ya que se pueden ahogar al cansarse de subir y bajar para respirar, el agua debe de ser potable de preferencia y estar preparado para cambiarla conforme la vayan ensuciando, ya que en poco tiempo este lugar apestará, ya que la mayoría de las ocasiones realizan sus necesidades en el medio acuático. se le puede poner piedras y tierra para que puedan desplazarse con más facilidad, sobre todo en la porción seca, el agua debe de mantener una temperatura de 23 grados hasta 26 y la porción terrestre de 24 a 27 grados centígrados, para mantener su temperatura constante se le puede poner una fuente de calor aislada para prevenir que se quemen o se electrocuten, además de que necesitan luz del sol, esto normalmente es provisto de luz natural y en dado caso de que no se pueda a partir de un foco especial de rayos ultravioleta. son animales omnívoros, es decir comen de todo, pero dependiendo en que si son juveniles o adultos, cuando son pequeñas se alimentan en mayor medida de vegetales y ocasionalmente de peces, cuando son adultos es a la inversa, para su alimentación se le puede proveer de plantas acuáticas bien lavadas o de restos de verduras como lechuga y deben de tener alimento como charales, esto porque el movimiento los incentiva a cazarlos y a comerlos, porque se puede dar el caso de que al proporcionarles alimento comercial no le hagan caso. si se llegan a morir los peces, se deben de retirar antes de que el agua se eche a perder, cabe aclarar que algunas tortugas prefieren consumir presas muertas que se depositan en el fondo. evitar la sobrealimentación, ya que pueden tener sobrepeso, si esto sucede, que es fácilmente observable cuando porciones de los hombros y las patas sobresalen del caparazón al esconderse, se les debe de disminuir la cantidad de comida, donde se debe de considerar que no comen todos los días, normalmente se espacia por 3 a 7 días y jamás darles pizza. se puede limpiar el caparazón, sobre todo si se están llenando de algas, esto se logra con un cepillo de cerdas duras, como puede ser un cepillo de dientes, para así retirar y limpiar su exterior, pasándolo con suavidad para prevenir lastimarlas, además de que con esto se les ayuda a retirar las placas de escamas que vayan mudando, de comportamiento son algo tímidas con las personas, la mayoría al manipularlas se esconden en los caparazones, llegando a expulsar orina de la cloaca como defensa, algunas rasguñan o morderan, para prevenir eso, se les debe de sujetar de los extremos laterales del caparazón, cuando hace frío pueden llegarse a enterrar para hibernar, por lo que es común que desaparezcan en el invierno y vuelvan a encontrarlas hasta que el clima esté más caluroso. llegan a escalar, aun cuando su apariencia indique lo contrario, siendo habitual que si se les ponen un corral, estas se salgan al escalar las rejas. no se debe de juntar con otros animales, sobre todo perros, ya que es común que los últimos las muerdan y les rompan el caparazón, ni juntar especímenes grandes con pequeños, ya que puede haber canibalismo o agresiones, sobre todo en espacios pequeños. la interacción con el propietario es casi nula y uno debe de lavarse las manos después de manipularlas, ya que pueden transmitir enfermedades, una de las más comunes que habitan como flora bacteriana normal en ellas es la salmonellosis. para realizar una diferenciación entre hembras y machos, se puede efectuar con el largo de la cola y que tan alejado esté de la cloaca, cosa que es complicada, también se puede dar el caso de que un día encuentres un huevo de ellas, el cual si está sola o con otras hembras es infertil. estas pueden tener una expectativa de vida en cautiverio de 20 a 40 años, siendo muy longevas, donde deben de alcanzar su tamaño de adultos alrededor de los 12 a 18 meses de edad, donde se debe de detectar algunas cuestiones, si presenta un caparazón blando, letargo, inapetencia, más de lo usual, moco, color anormales, hinchazón, heces anormales u otras condiciones que parezcan extrañas, es necesario llevarlas con un médico veterinario, debes de tomar en cuenta que en algunos países su venta y tenencia está penada, por lo que debes de considerar esto para no tener problemas con la justicia, si tienes una y ya no la puedes tener, debes de buscar un lugar donde las reciban o alguna persona que la quiera, jamás liberarlas a la naturaleza. un animal que la gente puede tener en espacios pequeños, que se volvieron populares por las caricaturas y en algunos países son un problema, por lo que es necesario tenerlas y cuidarlas si las llegas a querer, esas son las tortugas de orejas rojas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau